¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Paco de la O, así me conocen aquí en México. Ese es mi nombre artístico, en realidad soy Francisco de la O. Quiero no solamente felicitar, sino dejarles saber que la labor que hacen en la Fundación Musicoral es importantísima para el desarrollo de los chavitos. Y lo que ustedes están haciendo es loable. Los felicito de todo corazón. Y si en algo podemos ayudar para que ustedes puedan seguir existiendo, se mantengan y puedan seguir formando a chavitos como lo hacen hasta la fecha, pues aquí estamos. Con mucho cariño desde México. Un abrazo muy cariñoso.